Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hablar acerca de abuso o violencia dentro de matrimonios o dentro de parejas. Si esto te ha pasado o a alguien muy cercano le ha pasado y te interesa esta temática, quédate que acá te lo cuento todo. El tema de lo que tiene que ver la violencia en sí dentro del tema del matrimonio o las relaciones de parejas es muy importante poder mencionar que hay muchísimos casos de violencia sexuales y muchas veces está dentro del tema del matrimonio, donde el marido se cree que tiene la propiedad, la potestad, por decirlo así, de esa mujer y en ocasiones ejerce la fuerza, amenaza y es el maltrato. No solamente muchas veces es el maltrato verbal, sino que es el maltrato físico y del acto sexual mismo, porque ese hombre necesita en el acto sexual específicamente tener la sensación que él es el propietario de esa mujer. Es terrible, pero muchas veces sucede eso. Hay casos que el sujeto muchas veces es alcohólico o dependiente del tema de las drogas y en estados de conciencia muy, muy alterados, como sabemos que da el alcohol y el tema de las drogas, pasa a ser el tema de un violento dentro de la pareja. Con respecto a los victimarios, difícilmente se van a detener o se van a poner un alto al tema. Quizás tengan un periodo de remordimientos, pero van a volver a repetir su proceso. Presentan trastornos severos, es aconsejable denunciar esto, hablar con la familia, hablar con amistades, empezar a sentirse protegido de alguna manera y que se tomen medidas también a nivel judicial para que procedan a intervenir psicológicamente urgente a quien es la víctima. La impunidad, la verdad, pasa a ser como un opio todo para la humanidad, ¿no? El callar, el silenciar. Al hablarlo van a sacar ese sufrimiento y es así que van a llevar... Muchas veces las personas terminan ocultándolo por años y años, por las razones que fueren, por culpa, por vergüenza y de esta manera el poder sacar esta información afuera es que los libera a ellos. Ojo, ¿eh? Que también liberan a sus ancestros y a su sucesión. Hay que aclarar que cada caso es único, ¿ok? O sea que cada biología es única y repetible, los casos también son únicos y repetibles. Y bajo ningún punto de vista podemos llegar a generalizar dentro de la biodecodificación y ser el tema de terapeuta. Es saber que podemos hablar de generalidades como ahora, pero no significa que a todos y exactamente a todos nos pasó, sentimos y nos sucedió exactamente lo mismo. No. Porque las historias son totalmente diferentes. Y como lo tome la persona en ese sufrimiento, en ese conflicto, en ese caso abrupto, físico y psicológicamente, es único y repetible, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa el tema de estas violencias sexuales, ok? Muchas veces el tema de estas violencias están en resonancia con la historia, no contada por sus ancestros, lo que llamamos el transgeneracional. Esta persona puede llegar a manifestar ciertos síntomas, que pueden ser estados de pánico, alergias de polen, que tienen que ver con la sinusitis, porque la sinusitis tiene que ver con que yo vuelo algo raro, algo extraño, ¿no? Es como que no soy consciente si en verdad me están acosando, pero tengo que complacer a mi marido, porque viene de esta manera y ya es normal, estoy acostumbrada y de pronto empiezo a tener sinusitis. O sea, verdaderamente tu inconsciente te está diciendo que tu cuerpo no está queriendo eso, ¿ok? La clamidia claramente tiene que ver también con temas a nivel de abusos sexuales, los embaratos ectópicos, también la placenta previa tiene que ver con eso, problemas de caderas y de coxis, tiene que ver con un transgeneracional posiblemente y con sufrimientos que tienen que ver también en el tema de los partos. Problemas en los órganos sexuales, problemas en la vagina, patologías en las trompas de uterinas, siempre tienen que ver con abusos sexuales. Arremblastoma, nefroblastoma, genuvalgo, o sea, son deformidades de las piernas en formas de equis y las rodillas se juntan y se separan los tobillos. Se juntan y se separan los tobillos porque en verdad a nivel inconsciente mi cuerpo a nivel celular sabe que he sufrido abuso sexual o que alguien de mi ancestro sufrió y por lo tanto a nivel inconsciente desarrollo esta deformidad para poder cerrar las piernas para que no venga alguien y quiera abusarme. También la parte de las piernas cuando tenemos mucha grasa en lo que es en la parte de las caderas y en la parte baja abdominal a nivel inconsciente es yo genero más grasa ahí porque ha habido abusos en mi árbol genealógico, entonces necesito agrandar de grasa para poder protegerme, cuanto más me protejo ahí, entonces menos abusos sexuales o penetraciones podrá en inconsciente es como que me podrán dar, ¿ok? Trastornos de obsesivos compulsivos, ¿ok? Llevarse las manos o que limpien en exceso todo, ¿no? El tema de la limpieza muchas veces se ve en muchas personas que tienen el tema de estos tops se podría decir, pero por sobre todas las cosas el limpiar sobre lo limpio, ¿no? Limpiar sobre lo limpio está hablando también de abusos sexuales a nivel, en el árbol genealógico. Autolesiones, leucoplasia, homosexualidad también, sudoración excesiva, perversiones sexuales, cosas perversas que a veces puedes encontrar en mucha gente que le encanta, que le fascina, tiene que ver también con abusos ancestrales. Miedos, terrores nocturnos, sarcodosis, cambios de conducta muy muy evidentes, ¿ok? Con llantos, estados anímicos, bruscos, todo eso tiene que ver también. Los dejo acá con este tema que es maravilloso el poder compartir cada vez más con ustedes. Déjame acá tus comentarios. Si tenés alguno de estos síntomas y necesitas el poder verlos, déjame acá tus comentarios que nos podemos estar comunicando. Dale like a la campanita para recibir mayor información sobre diferentes temas que tienen que ver con lo humano, con la biología y con el que sabemos que podemos sanar. Un abrazo grande y abrazos. Un abrazo grande y 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 abrazo grande y